Hola a todos, bienvenidos al canal. Lo primero que tienen que saber de esta planta es que está muy mal llamada bambú. Es un arbusto y se llama Dracena browni. Comercialmente le han puesto el nombre de bambú, bambú de la suerte, Lucky Bamboo. Pero es un arbusto que crece así, así crece en la naturaleza. Les voy a dejar una foto, cómo crece en la naturaleza. Se comercializa en China, en los negocios y en todo el mundo. Se lo ha conocido como, con esos nombres que les dije, pero no se lo debe confundir con el bambú. Esto yo ya lo dije en muchos, 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 me comí una de esas, en muchos videos, no se lo tienen que confundir con el bambú. El bambú es otra planta, ¿sí? El bambú son esas cañas gigantes. Les dejo fotos, de nuevo, de lo que es el bambú. Ese es el bambú. Esto simplemente se llama Dracena browni. Hay muchos tipos de Dracena browni, pero este es un arbusto que crece así, en sotobosque, en climas tropicales. Sotobosque quiere decir que crece debajo de otras plantas, en climas tropicales. En la tierra, por supuesto. Sí, crece debajo de otras plantas, en la tierra. No crece en el agua. Ya vamos a ver ese tema. Crece en la tierra. No crece en el agua. Crece en la tierra. Ya vamos a hablar del tema, ¿por qué no en el agua? Crece en climas tropicales. Se lo comercializa en China, pese a que no es de Asia. Pero empieza la comercialización en China. Crece de esta forma. Esta es la forma natural en que crece. Después, los productores lo que hacen es, en grandes, grandes cantidades lo cultivan. Esto comienza a crecer en una forma similar a una cañita. ¿Y qué hacen? Bueno, van sacando sus hojitas. Si ustedes en algún momento me dijeron que es cruel como hacen los rulos, bueno, ni se imaginan lo cruel que es llegar a que sea una caña derecha. Ni se imaginan. Porque crece así, con muchas hojitas. Con muchas hojitas. O sea, que para darle una forma totalmente recta. Y a lo mejor voy a tener comentarios que me van a matar. Pero bueno, no me importa. Esto hay que desmitificarlo. Porque no es así. No crece así en la naturaleza. Para nada. Para nada. O sea que, bueno, ya saben que yo soy un poco escéptica en el tema de que la planta trae suerte, no trae suerte. Y el tema del Feng Shui, gente, esto no, 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 no. Sáquenlo del Feng Shui porque es esto, de verdad, la planta. Esta planta es inventada. Es una planta inventada. No existe en la naturaleza. O sea, si ustedes quieren buscar esta planta así, así como está, en la naturaleza, así no existe. Así no la van a encontrar. No existe. Esto es una plantita inventada. Existe así. Pero así no existe. Así está fabricada. Así la fabrican los... Así... Se fabricó como un... O sea, lana adaptado para que parezca una caña con rulitos. Porque los rulitos también son inventados. Los hacen. No es que... Sí, con la luz, rotándola y todo eso. Que ya en otro video les voy a explicar cómo se hacen los rulos. Tal vez, sí. Si aún esteje en la naturaleza se va rotando. Sí, van a ser rulos. No estos rulos perfectos. Estos rulos perfectos sí o sí son forzados. Disculpen que mire la cámara. Estos rulos perfectos son forzados. O sea, hay que forzar a la planta a que tenga estos rulos perfectos. No son por naturaleza. Esta planta no es una planta que sale de la naturaleza. Entonces, sáquenla del Feng Shui, sáquenla de la buena suerte. No, no, no. Esta planta en la naturaleza no existe. Existe esta, que se llama Dracena Brownie. Y esta es una plantita inventada que solamente está de moda. Entonces, esta planta, al tener tantas... Fíjense una y fíjense la otra. Sí, son las mismas. Solamente que esta ha sufrido muchas, muchas, muchas modificaciones para llegar desde acá, no sé si se puede ver, desde acá hasta acá. Entonces, se vuelve una planta frágil. Por eso hay que tener muchísimos cuidados. Y para ir dándole un cierre, si crece en tierra y ya es frágil, ya ha sufrido modificaciones, no la podemos tener en agua. Porque crece en tierra. Entonces, ya sabemos qué planta es. No es un bambú. Los bambú son estos. Es una Dracena. No es un bambú. Los bambú, ya les dije cuáles son. Esto es una Dracena, que viene de climas tropicales, crece bajo sotobosques, con mucha humedad, pero crece en la tierra. No crece en el agua. Esto es muy importante que lo sepan. Y la tierra, ¿qué le da? Nutrientes. De eso se alimentan casi todas, por no decir todas, todas las plantas, de los nutrientes. Del agua no se alimenta nada. Nada. El agua no tiene nada para alimentar a una planta. Nada. Las raíces necesitan nutrientes. Nutrientes para alimentar a la planta y para que la planta crezca sana. Ahora bien, eso ya lo voy a desarrollar en los otros. Los cuidados en la tierra son diferentes. Pero bueno, básicamente es eso. Yo quería que sepan qué planta era. Porque si no lo saben, esta es la discusión eterna. Sé que voy a tener muchísimos comentarios, porque no soy polémica, pero en esto soy muy polémica. Porque no hay plantas de agua. Salvo las plantas que van en pecera. Que son específicas. Pero no hay plantas de agua. Las plantas necesitan nutrientes. Y los nutrientes se los da la tierra. El agua no le ofrece nada. 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 Y bueno. Puede durar. Una planta, ustedes la ponen en el agua y puede durar muchísimo. Pero en algún momento se va a descomponer. O va a crecer menos. O no se va a desarrollar correctamente. Porque no tiene alimentos. El agua no le da nada. No tiene ningún tipo de alimento para la planta. La tierra sí. Y insisto con esto desde el día cero y con todas mis plantas. Mi canal está lleno de plantas. Entonces, busquemos lo mejor para nuestras plantas. Y bueno, sí. Obviamente que esto se comercializa. Es una planta que se comercializa. Nos la van a vender. Ya se los voy a desarrollar en otro video. Pero se los digo así rápido. Nos la van a vender en agua porque está de moda. Nada más. Porque está de moda. Y es más fácil venderla en agua con un montón de piedritas. Yo se los voy a mostrar en otro video. Pero no. Así que en el próximo video les voy a mostrar por qué se pone amarillo. O sea, después cómo solucionarlo y todo eso. Nos vemos en el próximo video. Les mando un beso grande.